Bien lo decía, es así, nosotros del sindicato estamos muy preocupados por esta situación, desde el primer momento estamos acompañando a los trabajadores, empezamos ya hace 15 días reclamando el sueldo del mes de junio, está terminando julio y los trabajadores no habían cobrado el mes de junio el proporcional del aguinaldo que les corresponde, bueno, la situación se complicó porque los trabajadores no habían cobrado, primero estábamos sin cobrar el sueldo, después los trabajadores cobraron un 50% del salario y bueno, recién el fin de semana cobraron el resto del salario que le adeudaban, ahora le queda por cobrar el aguinaldo y están muy preocupados los trabajadores y nosotros también junto con ellos porque se complica la realidad del establecimiento, un establecimiento donde está trabajando con muy poca gente, no hay muchos turistas, tuvieron un periodo de vacaciones, tuvieron gente alojada, pero el hotel lejos de completarse como en sus mejores épocas, entonces hoy el futuro laboral de 15 familias está en peligro, entonces los trabajadores aparte de reclamar el pago del aguinaldo están pidiendo que se le aclare su situación laboral. Hay muchos rumores por todos lados de que el hotel cierra y pasa, cambia de mano, que sí, que no, hasta ahora, nada, nunca hemos visto un papel donde se determine esa situación, entonces nosotros hemos pedido rápidamente la intervención del Ministerio de Trabajo o de la Secretaría de Trabajo de la provincia, mejor dicho, para poder juntarnos con las partes y ver cuál es la realidad del hotel porque no podemos manejarnos con rumores, hay que sentarse en una mesa, ver cuál es la situación y quienes tengan que decidir sobre el futuro de ese hotel tienen que tener muy en cuenta de que hay 15 familias que dependen de ese hotel, 15 familias que están trabajando, que están sosteniendo ese hotel, a pesar de que el hotel ustedes lo van a ver muy decaído, muy con falta de mantenimiento y esas cosas, pero los trabajadores no se han ido nunca al hotel, siguen al pie del cañón tratando de sostener el servicio y de brindar el mejor servicio para que los turistas sigan yendo al hotel. Ahora no estamos esperando una nueva fecha de audiencia para poder concurrir al Ministerio, espero que concurra la empresa y si es posible algún organismo del Estado también que se haga responsable de ser el propietario de ese establecimiento porque si bien hay una empresa que hoy lo está explotando, no es la propietaria del lugar, entonces nosotros queremos ver cuáles son las ideas que tienen para ese hotel, si va a seguir la empresa, si van a cambiar de empresa, obviamente siempre resguardando el trabajo de esas 15 familias que hoy están complicadas. Bueno, los trabajadores son hoy empleados de la firma Balacés RL, en caso de haber una licitación o en caso de cambiar de mano, yo quiero, yo pido, o sea nosotros pedimos junto con los trabajadores sean incluidos dentro de la negociación los trabajadores, hay trabajadores que la verdad hace muchos años tienen una vida ahí adentro y son los que conocen perfectamente el hotel, saben qué le falta, qué no le falta, qué funciona, qué no funciona dentro del hotel y son muy importantes eso para una empresa que hipotéticamente llegara nueva, tener trabajadores que conozcan el hotel de la manera que lo conocen los que están ahora, es importante, entonces nosotros no queremos entorpecer ninguna negociación, ninguna licitación, nada. ¿A la reunión le importa a ustedes los trabajadores? La fuente laboral de 15 familias que hoy a nosotros nos preocupa, y más allá de eso cuando surja el llamado a licitación o no, nosotros vamos a insistir que en esas negociaciones se contemple la posibilidad de incluir a esos trabajadores, porque es importante que ellos puedan seguir conservando su fuente laboral.